Prólogo de José Martí en La decadencia de la mentira de Oscar Wilde. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Vivimos, los que hablamos lengua castelana, líenos todos de Horacio y de Virgilio. Y parece que las fronteras de nuestro espíritu son las de nuestro lenguaje. ¿Por qué nos han de ser fruta casi vedada las literaturas extranjeras, tan sobradas hoy de ese ambiente natural, fuerza sincera y espíritu actual, que falta en la moderna literatura española? Ni la huelia que en Núñez de Arce ha dejado Bayron, ni la que los poetas alemanes imprimieron en Campoamor y Becker, ni una que otra traducción pálida de alguna obra alemana o inglesa, bastan a darnos idea de la literatura de los eslavos, germanos y sajones, cuyos poemas tienen a la vez del cisne nivio, de los castillos derruidos, de las robustas mozas que se asoman a su balcón lleno de flores, y de la luz plácida y mística de las auroras boreales. Conocer diversas literaturas es el medio mejor de libertarse de la tiranía de algunas de ellas, así como no hay manera de salvarse del riesgo de obedecer ciegamente a un sistema filosófico, sino nutrirse de todos, y ver cómo en todos palpita un mismo espíritu, sujeto a semejantes accidentes, cualesquiera que sean las formas de que la imaginación humana, vehemente o menguada, según los climas, haya revestido esa fe en lo inmenso, y esa ansia de salir de sí, y esa noble inconformidad con ser lo que es, que generan todas las escuelas filosóficas. He ahí a Oscar Wilde. Es un joven sajón que hace excelentes versos. Es un sismático en el arte, que acusa al arte inglés de haber sido sismático en la Iglesia del Arte Hermoso Universal. Es un elegante apóstol, lleno de fe en su propaganda, y de desdén por los que se la censuran, que recorre en estos instantes los Estados Unidos, diciendo en blandas y discretas voces, cómo le parecen abominables los pueblos que, por el culto de su bienestar material, olvidan el bienestar del alma, que aligera tanto los hombros humanos de la pesadumbre de la vida, y predispone gratamente al esfuerzo y al trabajo. Embelecer la vida es darle objeto. Salir de sí es indomable anhelo humano, y hace bien a los hombres, quien procura hermosear su existencia, de modo que vengan a vivir contentos con estar en sí. Es como melear el pico del buitre que devora a Prometeo. Tales cosas, dice. Aunque no acierte tal vez a darles esa precisión, ni a ver todo ese alcance, el rebelde hombre que quiere sacudirse de sus vestidos de hombre culto, la huella oleosa y el polvillo de carbón que ennegrece al cielo de las ciudades inglesas, sobre las que el sol brilla entre tupidas brumas, como opaco globo carmesí, que lucha en vano por enviar su color vivificante a los miembros toscos y al cerebro aterido de los ásperos norteños. De modo que el poeta que en aquellas tierras nace aumenta su fe exquisita en las cosas del espíritu, tan desconocido y desamado. No hay para odiar la tiranía como vivir bajo ella, ni para exacerbar el fuego poético como morar entre los que carecen de él. Solo que, falto de almas en quienes verter la suya desbordante, muere ahogado el poeta. Ved a Oscar Wilde. Es en Chickering Hall, casa de anchos salones, donde en Nueva York acude el público a oír lecturas. Es la casa de los lectores aristocráticos, que ya gozan de fama y de fortuna, para llamar desahogadamente a ella. En esas salas se combate y defiende el dogma cristiano. Se está a lo viejo y se predica lo nuevo. Explican los viajeros sus viajes, acompañados de vistas panorámicas y dibujos, en una gran pizarra. Estudia un crítico a un poeta. Diserta una dama sobre la conveniencia o inconveniencia de estos o aquellos trajes. Desenvuelve un filósofo las leyes de la filología. En una de esas salas va a leer Wilde su discurso sobre el gran renacimiento del arte en Inglaterra, del que le llaman maestro y guía, cuando no es más que bravo adepto y discípulo activo y ferviente. Él propaga su fe. Otros hubo que murieron de ella. Ya llegaremos a esto. La sala está llena de suntuosas damas y de selectos cabaleros. Los poetas magnos faltan, como temerosos de ser tenidos por cómplices del innovador. Los hombres aman en secreto las verdades peligrosas, y sólo igual a su miedo a defenderlas, antes de verlas aceptadas, a la tenacidad y brío con que las apoyan, luego que ya no se corre riesgo en su defensa. Oscar Wilde pertenece a excelente familia irlandesa y ha comprado con su independencia pecuniaria el derecho a la independencia de su pensamiento. Este es uno de los males de que mueren los hombres de genio. Acontece a menudo que su pobreza no les permite defender la verdad que los devora e ilumina, demasiado nueva y rebelde para que puedan vivir de ella. Y no viven, sino en cuanto consienten, en ahogar la verdad reveladora de que son mensajeros, de cuya pena mueren. Los carruajes se agolpan a las puertas anchas de la solemne casa de las lecturas. Tal dama lleva un lirio, que es símbolo de los reformistas. Todas han hecho gala de elegancia y riqueza en el vestir. Como los estetas, que son en Inglaterra los renovadores del arte, quieren que sean siempre armónicos los colores que se junten en la ornamentación o en los vestidos. El escenario es simple y nítido. Una cilia vacía, de alto espaldar y gruesos brazos, como nuestras cilias de coro, espera al poeta. De madera oscura es la cilia, y de marroquí oscuro su respaldo y su asiento. De castaño más suave, es el lienzo que ocupa la pared del fondo. Junto a la cilia, una mesa elegante sostiene una artística jarra en que brilla, como luz presa, el agua pura. Veda, Oscar Wilde, no viste como todos vestimos, sino de singular manera. Ya enuncia su traje, el defecto de su propaganda, que no es tanto crear lo nuevo, de lo que no se siente capaz, como resucitar lo antiguo. El cabello le cuelga, cual el de los cabaleros de Elizabeth de Inglaterra, sobre el cuello y los hombros. El abundoso cabello, partido por esmerada raya, hacia la mitad de la frente. Lleva frac negro, chaleco de seda blanco, calzón corto y holgado, medias largas de seda negra y zapatos de hebilla. El cuello de su camisa es bajo, como el de Byron, sujeto por caudalosa corbata de seda blanca anudada con abandono. En la resplandeciente pechera, luce un botón de briliantes, y del chaleco, le cuelga artística leopoldina, que es preciso vestir bellamente, y él se da como ejemplo. Solo que el arte exige en todas sus obras, unidad de tiempo, y hiere los ojos, ver a un galán gastar chupilla de esta época, y pantalones de la pasada, y cabello a lo cronwell, y leontinas a lo petimetre de comienzos de este siglo. Brilla en el rostro del poeta joven, honrada nobleza. Es mesurado en el alarde de su extravagancia. Tiene respeto a la alteza de sus miras, e impone con ellas el respeto de sí. Sonríe como quien está seguro de sí mismo. El auditorio, que es Granado, Uchichea. ¿Qué dice el poeta? Dice que nadie ha de intentar definir la belleza luego de que Goethe la ha definido. Que el gran renacimiento inglés de este siglo se une al amor de la hermosura griega, la pasión por el renacimiento italiano, y el anhelo de aprovechar toda la belleza que ponga en sus obras ese espíritu moderno. Dice que la escuela nueva ha brotado, como la armoniosa eufonía del amor de Fausto y Helena de Troya, del maridaje del espíritu de Grecia, donde todo fue bello y el individualismo ardiente, inquisidor y rebelde, de los modernos románticos. Homero precedió a Fidias. Dante cedió a la renovación maravillosa de las artes de Italia. Los poetas siempre preceden. Los pre-rafaelistas, que fueron pintores, que amaron la belleza real, natural y desnuda, precedieron a los estetas, que aman la belleza de todos los tiempos, artística y culta. Y Keats, el poeta exuberante y plástico, precedió a los pre-rafaelistas. Querían, estos sectarios de los modos de pintar usados por los predecesores del melodioso Rafael, que hiciesen a un lado los pintores cuanto salían del arte y venían enseñando los maestros, y con la paleta llena de colores se diesen a copiar los objetos directamente de la naturaleza. Fueron sinceros hasta ser brutales. Del odio a la convención de los demás, cayeron en la convención propia. De su desdén de las reglas excesivas, cayeron en el desdén de toda regla. Mejorar no puede ser volver hacia atrás, pero los pre-rafaelistas, ya que fueron incapaces de fundar, volcaron al menos ídolos empolvados. Tras de Helios, y en gran parte Merced a Helios, empezaron a tenerse por buenas en Inglaterra la libertad y la verdad del arte. No preguntéis a los ingleses, decía Oscar Wilde, quiénes fueron aquellos beneméritos pre-rafaelistas. No saber nada de sus grandes hombres es uno de los requisitos de la educación inglesa. Allá en 1847 se reunían los admiradores de nuestro Kitz para verles sacudir de su lecho de piedra la poesía y la pintura. Pero hacer esto es perder en Inglaterra todos sus derechos de ciudadanos. Tenían lo que los ingleses no perdonan jamás que se tenga, juventud, poder y entusiasmo. Los satirizaron, porque la sátira es el homenaje que la medianía celosa paga siempre al genio. Lo que debía tener muy contento decía los reformadores, porque estar en desacuerdo con las tres cuartas partes de los ingleses en todos los puntos es una de las más legítimas causas de propia satisfacción y debe ser una ancha fuente de consuelos en los momentos de desfallecimiento espiritual. Oída ahora a Wilde hablar de otro armoniosísimo poeta William Morris que escribió El paraíso terrenal y hacía gala de su belleza suma y condición sonora de sus versos vibrantes y transparentes como porcelana japonesa. Oída a Wilde decir que Morris creyó que copiar de muy cerca a la naturaleza es privarla de lo que tiene de más bello que es el vapor que a modo de halo luminoso se desprende de sus obras. Oídle decir que a Morris deben las letras de Inglaterra aquel modo preciso de dibujar las imágenes de la fantasía en la mente y en el verso a tal punto que no conoce poeta alguno inglés que haya excedido en la frase nítida y en la imagen pura a Morris. Oídle recomendar la práctica de Teófilo Gautier que creía que no había libro más digno de ser leído por un poeta que el diccionario. Aquellos reformadores decía Wilde venían cantando cuanto aliaban de hermoso ya en su tiempo ya en cualquiera de los tiempos de la tierra. Querían decirlo todo pero decirlo veliamente la hermosura era el único freno de la libertad los guiaba el profundo amor de lo perfecto no ahogaban la inspiración sino le ponían ropaje velio no querían que fuese desordenada por las calies ni vestida de mal gusto sino bien vestida y decía Wilde no queremos cortar las alas a los poetas sino que nos hemos habituado a contar sus innumerables pulsaciones a calcular su fuerza ilimitada a gobernar su libertad ingobernable cántelo todo el bardo si cuando canta es digno de sus versos todo está presente ante el bardo vive de espíritus que no perecen no hay para él forma perdida sí asunto caducado pero el poeta debe con la calma de quien se siente en posesión del secreto de la belleza aceptar lo que en sus tiempos alie de irreprochablemente hermoso y rechazar lo que no se ajuste a su cabal idea de la hermosura Swinburne que es también gran poeta inglés cuya imaginación inunda de riquezas sin cuento sus rimas musicales dice que el arte es la vida misma y que el arte no sabe nada de la muerte no desdeñamos lo antiguo porque acontece que lo antiguo refleja de modo perfecto lo presente puesto que la vida varia en formas es perpetua en su esencia y en lo pasado se le ve sin esa bruma de familiaridad o de preocupación que la anubla para los que vamos existiendo en ella más no basta la elección de un adecuado asunto para conmover las almas no es el asunto pintado en un lienzo lo que encadena a él las miradas sino el vapor del alma que surge del hábil empleo de los colores así el poeta para hacer su obra noble y durable ha de adquirir ese arte de la mano meramente técnico que da a sus cantos ese perfume espiritual que embriaga a los hombres qué importa que murmuren los críticos el que pueda ser artista no se limita a ser crítico y los artistas que el tiempo confirma sólo son comprendidos en todo su valer por los artistas nuestro kids decía que sólo veneraba a Dios a la memoria de los grandes hombres y a la belleza a eso venimos los estetas a mostrar a los hombres la utilidad de amar la belleza a excitar al estudio de los que la han cultivado a avivar el gusto por lo perfecto y el aborrecimiento de toda fealdad a poner de nuevo en boga la admiración el conocimiento y la práctica de todo lo que los hombres han admirado como hermoso más ¿de qué vale que ansiemos coronar la forma dramática que intentó nuestro poeta Schilly enfermo de amar al cielo en una tierra donde no se le ama? ¿de qué vale que persigamos con ahínco la mejora de nuestra poesía convencional y de nuestras artes pálidas el embellecimiento de nuestras casas la gracia y propiedad de nuestros vestidos? no puede haber gran arte sin una hermosa vida nacional y el espíritu comercial de Inglaterra la ha matado no puede haber gran drama sin una noble vida nacional y esa también ha sido muerta por el espíritu comercial de los ingleses aplausos calurosos animaron en este enérgico pasaje al generoso lector objeto visible de la curiosidad afectuosa de su auditorio y decía luego Oscar Wilde a los norteamericanos vosotros tal vez hijos de pueblo nuevo podréis lograr aquí lo que a nosotros nos cuesta tanta labor lograr allá en Bretaña vuestra carencia de viejas instituciones sea bendita porque es una carencia de trabas no tenéis tradiciones que os aten ni convenciones seculares e hipócritas con que os den los críticos en rostro no os han pisoteado generaciones hambrientas no estáis obligados a imitar perpetuamente un tipo de belleza cuyos elementos ya han muerto de vosotros puede surgir el esplendor de una nueva imaginación y la maravilla de alguna nueva libertad os falta en vuestras ciudades como en vuestra literatura esa flexibilidad y gracia que da la sensibilidad a la belleza amad todo lo bello por el placer de amarlo todo reposo y toda aventura vienen de eso la devoción a la belleza y a la creación de cosas bellas es la mejor de todas las civilizaciones ella hace de la vida de cada hombre un sacramento no un número en los libros de comercio la belleza es la única cosa que el tiempo no acaba mueren las filosofías extínguense los credos religiosos pero lo que es bello vive siempre y es joya de todos los tiempos alimento de todos y gala eterna las guerras vendrán a ser menores cuando los hombres amen con igual intensidad las mismas cosas cuando los una como una atmósfera intelectual soberana poderosa es aún por la fuerza de las guerras Inglaterra y nuestro renacimiento quiere crearle tal soberanía que dure aún cuando ya sus leopardos amarillos estén cansados del fragor de los combates y no tiña la rosa de su escudo la sangre derramada en las batallas y vosotros también americanos poniendo en el corazón de este gran pueblo este espíritu artístico que mejora y endulza crearéis para vosotros mismos tales riquezas que os harán olvidar por pequeñas estas que gozáis ahora por haber hecho de vuestra tierra una red de ferrocarriles y de vuestras bahías el refugio de todas las embarcaciones que surcan los mares conocidos a los hombres esas nobles y juiciosas cosas dijo en Chiquering Hall el joven bardo inglés de luenga cabellera y calzón corto ¿Mas qué evangelio es ese que ha alzado en torno de los evangelistas tanta grita? Esos son nuestros pensamientos comunes con esa piedad vemos nosotros las maravillas de las artes no la sobra sino la penuria del espíritu comercial hay en nosotros ¿Qué peculiar grandeza hay en esas verdades velias pero vulgares y notorias que vestido con ese extraño traje pasé a Oscar Wilde por Inglaterra y los Estados Unidos ¿Será maravilla para los demás lo que ya para nosotros es código olvidado? ¿Será respetable ese atrevido mancego o será ridículo? Es respetable Es cierto que por temor de parecer presuntuoso o por pagarse más del placer que de la contemplación de las cosas velias que del poder moral y fin trascendental de la belleza no tuvo esa lectura que extractamos aquella profunda mira y dilatado alcance que placerían a un pensador Es cierto que tiene algo de infantil predicar reforma tan vasta aderezado con un traje extravagante que no añade nobleza ni esbeltez a la forma humana ni es más que una tímida muestra de odio a los vulgares hábitos corrientes Es cierto que yerran los estetas en buscar con peculiar amor en la adoración de lo pasado y de lo extraordinario de otros tiempos el secreto del bienestar espiritual en lo porvenir Es cierto que deben los reformadores vigorosos perseguir el daño en la causa que los engendra que es el excesivo amor al bienestar físico y no en el desamor del arte que es un resultado Es cierto que en nuestras tierras luminosas y fragantes tenemos como verdades trascendentales esas que ahora se predican a los sajones como reformas sorprendentes y atrevidas Mas ¿Con qué amargura no se ve ese hombre joven? ¿Cómo parece aletargado en los hijos de su pueblo ese culto ferviente de lo hermoso que consuela de las más grandes angustias y es causa de placeres inefables? ¿Con qué dolor no ha de ver perdida para la vida permanente la tierra en que nació que paga culto a ídolos perecederos? ¿Qué energía no ha menester para sofocar la censura de dibujantes y satíricos que viven de halagar los gustos de un público que desama a quien le echa en cara sus defectos? ¿Qué vigor y qué pujanza no son precisos para arrostrar la cólera temible y el desdén rencoroso de un pueblo frío hipócrita y calculador? ¿Qué alabanza no merece a pesar de su cabello luengo y sus calzones cortos ese galeardo joven que intenta trocar en sol de rayos vívidos que guiendan y doren la atmósfera aquel opaco globo carmesí que alumbra a los melancólicos ingleses? El amor al arte aquilata al alma y la enaltece un bello cuadro una límpida estatua un juguete artístico una modesta flor en lindo vaso pone sonrisas en los labios donde morían tal vez pocos momentos a las lágrimas sobre el placer de poseer lo hermoso que mejora y fortifica está el placer de poseer lo hermoso que nos deja contentos de nosotros mismos alajar la casa colgar de cuadros las paredes gustar de helios estimar sus méritos platicar de sus bellezas son goces nobles que dan valía a la vida distracción a la mente y alto empleo al espíritu se siente correr por las venas una sabia nueva cuando se contempla una nueva obra de arte es como tener de presente lo venidero es como beber en copa de Cellini la vida ideal y qué pueblo tan rudo aquel que mató a Byron qué pueblo tan necio como hecho de piedra aquel que cegó los versos en los labios juveniles del abundoso Kitz el desdén inglés hiela como hiela los ríos y los lagos ingleses el aire frío de las montañas el desdén cae como saeta despedida de labios fríos y lívidos ama el ingenio que complace no el genio que devora la luz excesiva le daña y ama la luz tibia gusta de los poetas elegantes que le hacen sonreír no de los poetas geniosos que le hacen meditar y padecer opone siempre las costumbres como escudo ferrado a toda voz briosa que venga a turbar el sueño de su espíritu a ese escudo lanzan sus clavos los jóvenes estetas con ese escudo intentan los críticos ahogar en estos labios ardientes las voces generosas se lió ese escudo antes que la muerte los labios de Keats de Keats viene ese vigoroso aliento poético que pide para el verso música y espíritu y para el ennoblecimiento de la vida el culto al arte de Keats vino a los bardos de Inglaterra aquel sutil y celoso amor de la forma que ha dado a los sencillos pensamientos griegos en Keats nace esa lucha dolorosa de los poetas ingleses que lidian como contraejército invencible por despertar el amor de la belleza impalpable y de las dulces vaguedades espirituales en un pueblo que rechaza todo lo que no guiera adule o adormezca sus sentidos ¿a dónde ha de ir en aquella tierra un pote sino al fondo de sí mismo? ¿qué ha de hacer sino plegarse en su alma como violeta herida de casco de caballo? en Keats las ideas como agua de mar virgen se desbordaban de las estrofas aladas y sonantes sus imágenes se atropeleaban como Shakespeare solo que Shakespeare las domaba y jugueteaba con ellas y Keats era a veces arrebatado por sus imágenes aquel sol interior calcinó el cuerpo Keats que adoraba la belleza fue a morir a su templo a Roma puede su fervoroso discípulo que con desafiar a sus censores da pruebas de majestuosa entereza y con sus nobles versos invita a su alma a abandonar el mercado de las virtudes y cultivarse en triste silencio avivar en su nación preocupada y desdeñosa el amor al arte fuente de encantos reales y de consuelos con que reparar al espíritu acongojado de las amarguras que acarrea la vida José Martí leído por Víctor Villarraza fin de prólogo de José Martí primera parte del primer acto de la decadencia de la mentira de Oscar Wilde traducido por Miguel Guerra Mondragón esta grabación de LibriVox es de dominio público acto primero narración y direcciones de escena Claudia Hernández personajes la escena en la biblioteca de una casa de campo en Nottingham Sharp Inglaterra Cyril que llega de la terraza por una de las ventanas abiertas mi querido Vivian no te enjaules todo el día la biblioteca hace una tarde deliciosísima el aire es exquisito sobre el bosque se cierne una bruma fresca parecida a la pelusilia púrpura de la sinuela vamos a tendernos sobre el césped allí fumaremos y gozaremos de la naturaleza gozar de la naturaleza celebro decir que he perdido esa facultad por completo la gente dice que el arte nos hace amar a la naturaleza más de lo que antes la amábamos que ella nos revela sus secretos y que tras cuidadoso estudio de Corot y de Constable vemos en ella cosas que no habíamos advertido sé por experiencia que mientras más estudiamos el arte menos nos importa la naturaleza lo que el arte realmente nos revela es la falta de plan de la naturaleza sus curiosas crudezas su extraordinaria monotonía y su condición absolutamente inacabada la naturaleza tiene buenas intenciones por supuesto pero como dijo Aristóteles no puede llevarlas a cabo cuando contempla un paisaje no puedo menos que notar todos sus defectos tenemos la fortuna sin embargo de que la naturaleza sea tan imperfecta pues de lo contrario no tendríamos arte alguno el arte es nuestra protesta ardiente nuestra tentativa galante de enseñar a la naturaleza el puesto que le corresponde cuanto a la variedad infinita de la naturaleza eso es puro mito no la encontramos en la naturaleza misma reside en la imaginación o fantasía o en la cultivada ceguera del que la contempla bien pues no mirarás el paisaje te echarás sobre el césped fumarás y conversarás pero la naturaleza es tan incómoda el césped es duro áspero y húmedo y está lleno de asquerosos insectos negros oye el peor artesano de la casa Morris te hace un asiento más cómodo que el que pueda fabricarte la naturaleza entera la naturaleza palidece ante los muebles de la calle que de Oxford tomó a préstamo el nombre como vilmente dijera el poeta que tú admiras tanto pero no me quejo si la naturaleza fuera cómoda la humanidad nunca hubiera inventado la arquitectura y yo prefiero la casa al campo abierto la casa nos da el sentido de nuestras propias proporciones todo está subordinado moldeado para nuestro uso y placer el mismo egoísmo que tan necesario es al buen sentido de la dignidad humana es resultado pleno de la vida casera fuera de la casa en el campo uno se hace impersonal y abstracto nos abandona nuestra propia individualidad y después de todo la naturaleza es tan indiferente tan poco apreciativa siempre que por este parque paseo siento que soy para ella lo que el ganado que pase en la ladera o lo que la planta que florece en la zanja nada tan cierto como que la naturaleza odia a la mente el pensar es la cosa menos saludable del mundo y la gente se muere de pensar como de cualquier enfermedad afortunadamente en Inglaterra el pensar no es muy contagioso nuestro espléndido físico como raza debe ser por entero a nuestra estupidez nacional solo abrigo la esperanza de que podamos conservar por muchos años esta gran ciudadela de nuestra felicidad pero mucho me temo que ya empezamos a estar sobre educados por lo menos todos los incapaces de aprender se han dedicado a la enseñanza a eso ha llegado en realidad nuestro entusiasmo por la instrucción mientras tanto mejor será que te vuelvas a tu insípida e incómoda naturaleza y me dejes corregir estas pruebas escribiendo un artículo eso no es muy compatible con lo que acabas de decir pero ¿quién quiere ser compatible consigo mismo? el zote y el doctrinario la gente tediosa que practica sus principios hasta el último extremo hasta la reductio ad absurdum de la práctica yo no como Emerson escribí sobre la puerta de mi biblioteca la palabra WIM además mi artículo es realmente una alerta muy saludable y valioso si se me oyera quizás se operaría un nuevo renacimiento del arte ¿cuál es el tema? mi intención es titularlo la decadencia del mentir protesta ¿del mentir? hubiera pensado que nuestros políticos mantenían viva esa costumbre te aseguro que no los políticos no se elevan más allá del nivel del engaño y hasta condescienden a probar a discutir a argüir qué distinto del temperamento del embustero nato con sus frases francas y valientes su responsabilidad soberbia su desdén saludable y natural por toda clase de pruebas después de todo ¿qué es una buena mentira? simplemente aquello que se prueba por sí mismo si un hombre es tan escaso de imaginación que necesita aducir pruebas en apoyo de sus mentiras más le valiera decir la verdad de una vez no los políticos no sirven algo quizás pueda aventurarse en favor del foro la clámide del sofista ha caído sobre los hombros del abogado sus ficticios ardores y su retórica irreal son deliciosos el abogado hace aparecer como mejor causa aquella que es la peor de todas y de él se sabe que arranca a vacilantes jurados triunfantes veredictos absolutorios aun en casos en que el cliente como a menudo ocurre es inocente pero de una inocencia clara e inequívoca más contagiado por los prosaicos el abogado no se avergüenza de apelar a precedentes a pesar de todos sus esfuerzos la verdad queda expuesta la prensa también ha degenerado ya puede fiarse uno de ella esto lo siente uno al badear por sus columnas lo ilegible siempre surge temo que es muy poco lo que puede decirse en favor del abogado o del periodista pero yo solo abogo por la mentira en el arte te leo lo que he escrito puede que te hagan mucho bien ciertamente si me das un cigarrillo gracias volviendo al asunto ¿a cuál revista piensas mandarlo? a la revista retrospectiva creo haberte dicho que los elegidos la han hecho revivir ¿a quiénes te refieres por los elegidos? oh a los cirenaicos aburridos por supuesto es un club al cual pertenezco es regla entre nosotros llevar rosas marchitas en el ojal cuando nos reunimos y rendir cierto culto a domiciano temo que no seas elegible te gustan los placeres simples demasiado supongo que no me admitirán a causa de mis ardores animales ¿no es eso? quizás sea ello así además eres un poco viejo nosotros no admitimos a nadie que sea de la edad corriente entonces deberéis estar bastante aburridos unos de otros lo estamos ese es uno de los objetos del club pues bien si me prometes no interrumpirme a menudo te leeré mi artículo seré todo atención Vivian leyendo con voz muy clara y musical la decadencia del mentir protesta una de las causas principales a que puede atribuirse el carácter curiosamente vulgar de casi toda la literatura de nuestra época es a no dudarlo la decadencia del mentir como arte como ciencia y como placer social los historiadores antiguos nos regalaban ficciones deliciosas en forma de hechos mientras que el novelista moderno nos regala hechos estúpidos disfrazados de ficción el libro azul conviértese rápidamente en ideal de método y forma del novelista este tiene un enfadoso document humain su mísero y pequeño coin de la creación al cual se asoma a mirar con su microscopio al novelista de hoy se le encuentra en la librerie nationale o en el british museum leyendo sus tópicos sin vergüenza alguna no tiene siquiera el valor de las ideas de los demás sino que insiste en ir directamente a la vida por todo y a la postre entre enciclopedias y experiencia personal llega al terreno después de haber copiado sus tipos del círculo familiar o de la lavandera y de haber adquirido un caudal de útil información del cual jamás podrá liberarse aún en momentos de mayor meditación la pérdida que a la literatura general causa ese falso ideal de la época no puede ni con mucho ser exagerada la gente habla de un modo indiferente del mentiroso nato lo mismo que del poeta nato más en ambos casos no aciertan el mentir y la poesía son artes tales como las bella platón unidas entre sí que requieren muchísimo estudio y la más desinteresada devoción en verdad ambas tienen su técnica al igual que las artes más materiales como la pintura y la escultura sus secretos sutiles de forma y color sus misterios de confección y sus premeditados métodos artísticos de igual manera que conocemos al poeta por su bella música reconocemos al que miente por su rica expresión rítmica y en ninguno de los dos casos nos basta con la inspiración casual del momento en esto como en todo la práctica debe preceder a la perfección más en los tiempos actuales mientras la moda de escribir poesías se ha hecho demasiado común lo cual a ser posible no debiera alentarse la moda de mentir ha caído casi en el descrédito muchos jóvenes empiezan en la vida con cierto don natural para la exageración que si fuera cultivado en ambiente congenial o por la imitación de los mejores modelos podría llegar a ser algo realmente grande y maravilloso pero por lo general nunca llegan a nada o bien caen en la negligente costumbre de la exactitud hombre bien hace el favor de no interrumpirme en mitad de un periodo o bien caen en la negligente costumbre de la exactitud o les da por andar en compañía de la gente vieja y de los bien informados ambas cosas son igualmente fatales para su imaginación como en verdad lo serían para la imaginación de cualquiera y en plazo breve se desarrolla en esos jóvenes cierta morbidad y enfermiza facultad de decir la verdad empiezan a comprobar cuantos acertos oyen no vacilan en contradecir a los más jóvenes y a menudo acaban por escribir novelas tan iguales a la vida que a nadie le es posible creer en su verosimilitud no presentamos un ejemplo aislado es simplemente un ejemplo escogido entre muchos y si no hacemos nada para reprimir o por lo menos modificar nuestro monstruoso culto a los hechos el arte se hará estéril y la belleza desaparecerá del país aún Roberto Luis Stevenson delicioso maestro de prosa delicada y sutil está manchado de ese moderno vicio que no sabemos cómo llamarlo de otro modo es verdad que es posible despojar una novela de todo su realismo con sólo tratar de hacerla demasiado real y la flecha negra es obra tan inartística que no contiene un simple anacronismo de que jactarse mientras que la transformación del doctor Jekyll es lectura peligrosísimamente parecida a cualquier relato de alguna operación de la lanceta en cuanto a River Hagar el cual realmente tiene o por lo menos tuvo todos los atributos de un perfecto y magnífico embustero es tal el terror que hoy le domina de que se le sospeche el genio que cuando nos cuenta algo maravilloso se cree obligado a inventar alguna reminiscencia personal que pone en nota al pie de la página a guisa de cobarde corroboración y tampoco son mejores nuestros otros novelistas Henry James escribe novelas como si ello fuera un penoso deber y malgasta en pequeños temas e imperceptibles puntos de vista su bello estilo literario sus frases felices y su sátira fácil y cáustica Hall Cain es verdad aspira a lo grandioso pero entonces escribe a gritos chilla tanto que no se puede oír lo que dice James Payne es adepto del arte de ocultar lo que no vale la pena de ser encontrado está siempre a caza de lo obvio con el mismo entusiasmo de un detective miope a medida que ojeamos sus páginas el silencio del autor se nos hace intolerable los caballos del factón de William Black no vuelan hacia el sol solo asustan al cielo por la noche produciéndole efectos cromolitográficos los paletos se refugian en su habla vernacular al ver acercarse los caballos Matt Oliphant charla agradablemente acerca de curas partidas del long tennis cosas domésticas y otras enfadosas Marion Crawford se ha inmolado ante el altar del colorido local se parece a aquella dama de la comedia francesa que siempre está hablando de además ha caído en la mala costumbre de proferir pero grulladas morales está siempre diciéndonos que ser bueno es ser bueno y que ser malo es ser malvado a veces es casi edificante Robert Ellsmer es por supuesto obra maestra del Rennes en Jue de esa forma literaria con la cual el público inglés parece gozar tanto un observador y joven amigo nuestro cierta vez nos dijo que esa forma literaria le recordaba la conversación de las tertulias de una familia seria inconformista y bien que lo creemos es verdad solo en Inglaterra puede ser producido un libro tal Inglaterra es la patria de las ideas perdidas cuando a la grande y creciente escuela de novelistas para los que el sol sale siempre por el lado este solo podemos decir que encuentran la vida cruda y la dejan en estado de crudeza en Francia aunque no se ha producido nada tan premeditadamente enfadoso como Robert Ellsmer las cosas no están mucho mejor que digamos Guy de Montpassant con su aguda y mordiente ironía y su duro estilo vívido despoja la vida de los pocos pobres andrajos que aún la tapan y nos descubre llagas feas y úlceras supurantes escribe lóbregas pequeñas tragedias en las que todo el mundo es ridículo y amargas comedias de las que no podemos reírnos por impedirnoslo el llanto Zola fiel al elevado principio que establece en uno sus pronunciamientos literarios está decidido a demostrarnos que si no tiene genio por lo menos puede ser aburrido y como triunfa no deja de tener facultades en verdad a veces como en germinal hay algo casi épico en su obra pero su obra es un error completo de principio a fin error no de moral sino de arte desde cualquier punto de vista ético su obra es lo que debe ser el autor es perfectamente verídico y describe las cosas exactamente como ocurren ¿qué más puede un moralista desear? nos simpatizamos en absoluto con la indignación moral de nuestra época contra Zola es simplemente la indignación de Tartufo al ser descubierto pero desde el punto de vista del arte ¿qué podemos decir en pro del autor de L'Amsemoire Nana et Potvueil? nada Ruskin cierta vez dijo que los personajes de las novelas de Jorge Elliot eran basuras de un ómnibus de Pentonville pero los de Zola son mucho peor tienen lúgubres vicios y virtudes más lúgubres aún sus vidas están desprovistas de todo interés ¿a quién le importa lo que les ocurra? en literatura buscamos distinción encanto belleza y poder imaginativo no queremos ser atormentados ni sentirnos asqueados con el relato de las acciones de los órdenes inferiores Dodet es mejor tiene ingenio buen toque y posee un estilo agradable pero en sus últimos días se ha suicidado literariamente a nadie puede ya importarle de lo bel con su il faut lutter pour l'art ni Valmajur con su eterno ritornelo del ruiseñor ni el poeta de Jacques con sus motxcruuls desde que supimos por ving lang de ma vie littérere que esos tipos fueron copiados directamente de la vida para nosotros ya perdieron toda su vitalidad y todas las pocas cualidades que poseían los únicos seres reales son los que nunca han existido y si el novelista es bastante vil para copiar sus personajes de la vida por lo menos debiera fingirnos que son creaciones suyas en vez de jactarse de la copia la justificación de un personaje de novela no estriba en que otras personas son como son sino en el modo de ser del autor de lo contrario la novela deja de ser obra de arte de Paul Bourget maestro de Le Romane Psychologique diremos que comete el error de suponer que los hombres y las mujeres de la vida moderna son susceptibles de ser analizados hasta el infinito en una serie innumerable de capítulos en realidad lo interesante de la gente de buena sociedad y Bourget rara vez sale del Fabour Saint Germain a menos que no sea para venir a Londres es la máscara que cada uno lleva no la realidad que hay detrás de cada máscara es humillante confesarlo pero todos somos de la misma estofa en Falstaff hay algo de Hamlet en Hamlet no es poco lo que hay de Falstaff el obeso caballero tiene sus momentos de melancolía como el joven príncipe los tiene de tosco humorismo lo que nos distingue a unos de otros es puramente accidental el traje los modales el tono de voz las opiniones religiosas el aspecto personal tretas resabíos y cosas similares mientras más analizamos al hombre más pronto desaparecen las razones del análisis tarde o temprano llegamos a esa terrible cosa universal llamada la naturaleza humana en verdad la fraternidad humana no es mero sueño de poeta como muy bien lo sabe quien haya trabajado alguna vez entre los de clase pobre ello es realidad depresiva y humillante y si el escritor ha de insistir en analizar las clases altas de una vez que escriba acerca de las relojeras y de las vendedoras de frutas sin embargo mi querido Cyril no habré de detenerme más con esto confieso que las novelas modernas tienen muchas cosas buenas en lo único que hago hincapié es que son ilegibles como clase esa es ciertamente una calificación muy grave y creo que eres injusto en algunas de tus críticas me gustan el juzgador y la hija de Head y el discípulo y Mr. Isaac y en cuanto a Robert Ellsmer soy gran devoto suyo no es que lo considere como obra seria como presentación de los problemas que el ferviente cristiano afronta es ridículo y anticuado simplemente es la literatura y el dogma de Arnold pero sin la literatura está tan atrasado como las pruebas de Paley o el método de exégesis bíblica de Colenso y tampoco puede haber nada menos emocionante que el espectáculo del infortunado héroe que tan seriamente augura una aurora que ya nació hace mucho tiempo y que tan por completo desconoce su significación verdadera al extremo de proyectar la continuación de los negocios de la vieja firma bajo el nuevo nombre social por otro lado contiene varias ingeniosas caricaturas y un montón de citas deliciosas y la filosofía de Green endulza un poco la bastante amarga píldora de la ficción del autor no puedo menos que expresar mi sorpresa además al ver que no me dices nada de los dos novelistas que estás leyendo siempre Balzac y Jorge Meredit de seguro que son realistas ¿no es así? Ah Meredit ¿quién puede definirle? Su estilo es el caos iluminado por el relámpago del rayo como escritor lo ha dominado todo menos el lenguaje como novelista puede hacer lo que desea menos narrar un cuento como artista lo es todo menos claro alguien en Shakespeare creo que es Touchstone habla de un hombre que siempre está rompiéndose las espinillas contra su propio ingenio y me parece que esto bien podría servirnos de base a la crítica del método de Meredit sea él lo que fuere no es un realista o mejor yo diría que es hijo del realismo pero no le habla al padre por elección deliberada es un romántico se ha negado a doblar la rodilla ante Baal y después de todo aun suponiendo que el espíritu refinado de hombre no se rebelase contra las ruidosas aseveraciones del realismo su estilo sería suficientemente de por sí para mantener a la vida a respetable distancia en redor de su jardín por ese medio ha sembrado un seto vivo lleno de espinas pero rojo de rosas esplendentes Baal Sack era maravillosa combinación del temperamento artístico y del espíritu científico lo último lo legó a sus discípulos lo primero fue enteramente suyo la diferencia entre un libro como L'Ansemoire de Zola y las ilusiones perdidas de Baal Sack es la que existe entre el realismo inimaginativo y la realidad imaginativa todos los personajes de Baal Sack dijo Baudelaire están dotados del mismo ardor por la vida que a él animaba todas sus ficciones son de colores tan profundos como los de los sueños cada mente es un arma cargada con voluntad hasta la boca aún los mismos marmitones tienen genio un detenido estudio de Baal Sack reduce a sombras a nuestros amigos vivientes a los conocidos los reduce a sombras de sombras sus tipos tienen una especie de existencia ferviente y vivamente coloreada ellos dominan y desafían el escepticismo una de las grandes tragedias de mi vida es la muerte de Lucien de Rubenpré es un dolor del cual nunca he podido consolarme por completo me persigue en mis horas de placer me acuerdo de él cuando me río pero Baal Sack es tan realista como Holbein creó la vida no la copió confieso sin embargo que dio demasiada importancia al modernismo de la forma y por consiguiente ninguno de sus libros pueden compararse como obra maestra del arte con Salambó o Smont o El claustro y el hogar o El vizconde de Brangelong entonces ¿censuras el modernismo de la forma? sí es precio demasiado alto por resultado tan pobre el modernismo puro de la forma es siempre algo vulgarizador no puede menos de ser así el público se dice ya estoy interesado en este ambiente que me rodea el arte debiera de igual modo interesarse por él tomándole de asunto más el mero hecho de estar interesado el público en esas cosas de su ambiente es lo que cabalmente las hace imposibles como sujetos del arte las únicas cosas bellas son como alguien dijo una vez las que no nos conciernen en tanto una cosa nos sea útil o necesaria o nos afecte de algún modo bien sea para nuestro dolor o nuestro placer o bien despierte en nosotros fuertes simpatías o sea parte vital del ambiente en que vivamos esa cosa estará fuera de la esfera adecuada del arte debemos ser extraños en mayor o menor grado al asunto del arte por lo menos no debiéramos tener preferencias ni perjuicios ni sentimientos sectarios de clase alguna porque E. Cuba no es nada nuestro su dolor sirve de tema tan admirable para la tragedia en toda la historia de la literatura no sé de nada tan triste como la carrera artística de Carlos Reed quien escribió un hermoso libro El claustro y el hogar que está por encima de Rómola como Rómola está por encima de Daniel Deronda y quien malgastó el resto de su vida en la necia tentativa de ser moderno de llevar la atención pública al estado de nuestras prisiones y al manejo de nuestros manicomios Carlos Dickens era bastante deprimente a toda consciencia cuando trató de despertar nuestras simpatías por las víctimas de la administración de los asilos de indigentes pero el Carlos Reed artista erudito poseedor de un gran sentido de lo bello que ruge y clama contra los abusos de la vida contemporánea cual si fuera un folletista vulgar o un sensacional periodista en verdad es espectáculo ante el cual los ángeles lloran créeme querido Cyril el modernismo de la forma y el modernismo del asunto son completa y absolutamente erróneos hemos confundido la vulgar librea de la época con la bestia de las musas y pasamos nuestros días en las sórdidas calles y en los horribles suburbios de nuestras viles ciudades cuando debiéramos estar afuera en el monte con Apolo en verdad que somos una raza degradada que ha vendido su primogenitura por un montón de hechos algo hay en lo que dices y sin duda sea cual fuere el placer que encontremos en leer una novela puramente moderna rara vez tenemos el placer de releerla y esta es quizá la mejor prueba de lo que es literatura y de lo que no lo es si no encontramos placer en leer un libro una y otra vez está de más que lo leamos una siquiera pero ¿qué me dices del retorno a la vida y a la naturaleza? esta es la panacea que nos recomiendan ahora celere lo que digo acerca de ese tópico el párrafo viene más adelante pero voy a leértelo ahora el clamor popular de nuestra época es volvamos a la vida y la naturaleza ellas nos crearán un nuevo arte cuyas venas circulará sangre roja cuyos pies calzarán con alas de ligereza y será fuerte su mano más hay cuán equivocados en nuestros amables y bien intencionados esfuerzos la naturaleza está siempre atrasada y en cuanto a la vida te diré que destruye al arte es el enemigo que saquea su casa ¿qué quieres decir con la naturaleza está siempre atrasada? bien quizá eso sea algo oscuro lo que quiero decir es esto si para nosotros la naturaleza ha de significar simplemente el instinto natural en oposición a la cultura consciente la obra producida bajo tal influencia será siempre anticuada vieja y fuera de tiempo una pincelada de naturaleza podrá revelarnos la vida pero dos pinceladas de naturaleza destruirán cualquier obra de arte si por el contrario consideramos la naturaleza como conjunto de fenómenos externos al hombre solo descubriremos en ella lo que a ella hayamos aportado ella no tiene sugestiones propias que hacer Worsworth fue a los lagos y nunca fue cantor de los lagos encontró en las piedras los sermones que ya él había escondido bajo ellas se dedicó a moralizar por el distrito mas su obra buena fue producida cuando regresó y volvió no a la naturaleza sino a la poesía la poesía le dio la odamia y los bellos sonetos y la gran oda tales como son la naturaleza le dio Martha Ray y Peter Bell y el discurso al azadón de Mr. Wilkinson creo que ese punto de vista es discutible casi me inclino a creer en el impulso del bosque primaveral aunque por supuesto el valor artístico de tal impulso depende por entero de la clase de temperamento que lo reciba de suerte que el retorno a la naturaleza viene simplemente a significar un avance hacia una gran personalidad sin embargo sigue con tu artículo Vivian leyendo el arte empieza con figuras abstractas con obra puramente imaginativa y de placer que solo trata de lo irreal y de lo inexistente este es el primer periodo después la vida se siente fascinada ante esa nueva maravilla y pide ser admitida en el círculo fascinador el arte acepta la vida como parte de su materia prima la recrea y transforma en moldes nuevos es en absoluto extraño a la realidad inventa imagina sueña y mantiene entre sí y la realidad la impenetrable barrera del bello estilo y del método decorativo o idealista el tercer periodo es aquel en que la vida se apodera de todo y expulsa al arte a la calle en esto consiste la verdadera decadencia y de ello estamos sufriendo en la actualidad toma el caso del drama inglés en un principio y en manos de los monjes el arte dramático fue abstracto decorativo y mitológico después alistó a la vida en sus filas y usando algunas de sus formas externas creó nueva raza de seres cuyos dolores eran más terribles que los que el hombre jamás sintió cuyas alegrías eran más profundas que la de los amantes que tenía la furia de los titanes y la calma de los dioses cuyos pecados eran monstruosos y maravillosos como maravillosas y monstruosas sus virtudes prestóles el arte un lenguaje distinto del de las gentes lenguaje lleno de resonante música y de dulce ritmo majestuoso en las solemnes cadencias o delicado en la fantástica rima enjollado con maravillosas palabras y enriquecido por su elevada expresión vestía a sus hijos con raros disfraces el rostro velado y a su conjuro el mundo antiguo surgió de su marmoria tumba un nuevo César recorrió en majestuosa ronda las calles de la Roma resucitada y con velas de púrpura y remos movidos al son de flautas una nueva Cleopatra subió río arriba hacia Antíoco el viejo mito y la leyenda y el ensueño tomaron forma y sustancia la historia fue escrita de nuevo y fue raro el dramaturgo que no reconociera que el objeto del arte no era la verdad simple sino la belleza compleja en esto estaban en lo cierto el arte es en sí una forma de exageración y la selección que es el espíritu mismo del arte solo es una forma intensificada del énfasis pero luego la vida hizo pedazos la perfección de la forma aún en Shakespeare podemos observar el principio del fin lo demuestra el gradual rompimiento del verso libre en las últimas obras el predominio dado a la prosa y la importancia asignada en demasía a la caracterización los pasajes de Shakespeare son muchos en que el lenguaje es tosco vulgar exagerado fantástico a un obsceno deben ser por entero a exigencias de la vida que gusta de oír los ecos de su propia voz y que no admite la intervención del bello estilo solo por el cual podemos tolerarle a la vida que encuentre expresión Shakespeare no es ni con mucho un artista sin defectos gusta demasiado de ir directamente a la vida a servirse del lenguaje natural de la vida se olvida de que cuando el arte renuncia a sus medios imaginativos ha renunciado a todo Goet dice en algún sitio in der bestandsum se ich sing erst der mainstens laborando dentro de sus límites es como el maestro se revela a sí mismo y los límites la verdadera condición de todo arte es el estilo sin embargo no nos detengamos más ante el realismo de Shakespeare la tempestad es la más completa de las palinodias solo queríamos indicar que la obra magnífica de los artistas isabelinos y jacobinos ya contenía en su entraña el germen de su propia destrucción y que si ganó alguna fuerza usando de la vida como materia prima también debió toda su debilidad a haber usado la vida como método artístico resultado inevitable de la sustitución del medio imitativo por el medio creador de esa claudicación de la forma imaginativa es el moderno melodrama inglés los personajes de estas obras hablan en el escenario de igual modo que en la calle no tienen aspiraciones ni anhelos están copiados directamente de la realidad cuya vulgaridad reproducen hasta el más ínfimo detalle tienen el porte los modales el acento y el traje de la verdadera gente pasarían inadvertidos en un coche de tercera de ferrocarril y sin embargo qué fastidiosas son esas obras ni siquiera producen la sensación de realidad a que aspiran y que es la única razón de su existencia como método el realismo es un completo fracaso y lo que es cierto del drama y la novela no lo es menos en aquellas otras artes que llamamos decorativas la historia entera de estas artes en Europa es el relato de la lucha entre el orientalismo con su franco desprecio por la imitación su amor de convencionalismo artístico su odio por la representación real de cualquier objeto de la naturaleza y nuestro espíritu de imitación allí donde el orientalismo triunfó como en Bizancio Sicilia y España por contacto real o como en el resto de Europa por la influencia de las cruzadas la obra fue siempre bella e imaginativa en la cual los objetos visibles de la vida convirtieronse en convencionalismos artísticos e inventó para solaz de la vida las cosas que la vida no pudo ofrecer más siempre que nos hemos refugiado en la naturaleza y en la vida nuestra obra resultó vulgar ordinaria y tediosa la tapicería moderna de efectos etéreos perspectiva esmerada de espacios sobradamente enormes de cielo de un realismo exacto y laborioso no expresa belleza alguna los vidrios de Alemania son detestables ahora empezamos a tejer tapices posibles en Inglaterra y ello es solo debido a que volvimos al método y al espíritu del oriente nuestras alfombras y tapices de hace 20 años de un verismo solemne y depresivo de un culto hueco por la naturaleza con sus reproducciones sórdidas de los objetos visibles han se convertido en motivo de risa aún para el filisteo cierto culto maometano nos dijo una vez ustedes los cristianos están tan ocupados en interpretar equivocadamente el cuarto mandamiento que no han pensado nunca en aplicar artísticamente el segundo tenía razón y la verdad de todo ello es esta la escuela única donde aprender arte no es la vida sino el arte y ahora permíteme que te lea un párrafo que a mi ver resuelve por completo la cuestión mas no siempre fue así nada tenemos que decir de los poetas pues ellos con la desgraciada excepción de Worswoth han sido realmente fieles a su alta misión y hoy se les tiene universalmente por inseguros en materia de verdad mas en las obras de Heródoto se puede ser llamado justamente padre de la mentira a pesar de las tentativas débiles y miserables de los modernos eruditos a la violeta que tratan de comprobar su historia en los discursos de Cicerón en las biografías de su etonio en las mejores obras de Tácito en la historia natural de Plinio en el Periplus de Hanno en todas las crónicas antiguas en Fruisard y en Sir Thomas Mallory en los viajes de Marco Polo en Olaus Magnus y Aldrobandus y Conrado Licóstenes con su magnífico Prodigiorium Exosensum Chronicum en la autobiografía de Benvenuto Cellini en las memorias de Casanova en la historia de la plaga de Defoe en la vida de Johnson de Boswell en los despachos de Napoleón y en las obras de nuestro propio Carlyle cuya revolución francesa es una de las novelas históricas más fascinantes que han sido escritas los hechos en esas obras o bien están colocados en el sitio inferior que les corresponde o fueron excluidos sobre la base general de su estupidez ya todo ha cambiado la verdad no solo está abriéndose paso en la historia sino que va usurpando los dominios de la fantasía después de haber invadido el reino de la fábula su mano fría está en todas partes está vulgarizando a la humanidad el crudo comercialismo de Norteamérica su materializador espíritu su indiferencia por el lado poético de las cosas y su falta de imaginación y de altos ideales irrealizables deben ser por completo a haber adoptado ese país por héroe nacional a un hombre que de acuerdo con su propia confesión era incapaz de proferir una mentira y no es decir mucho asegurar que la leyenda de Jorge Washington y el árbol de cereza ha causado más daño en menos tiempo que cualquier otra leyenda moral de la literatura entera muchacho te aseguro que así es y lo más divertido del caso es que el cuento del árbol de cereza es puro mito sin embargo no debes creer por eso que no abrigue esperanzas de un porvenido artístico para Norteamérica o para nuestro país escucha esto de que un cambio habrá de sobrevenir antes de que el siglo toque a su fin no tenemos la menor duda fastidiada de la conversación tediosa de los que no tienen ingenio para exagerar ni genio para novelar cansada de los inteligentes cuyas reminiscencias dependen siempre de la memoria y cuyas palabras se encuentran límite invariable en la probabilidad y a quienes puede corroborar en cualquier hora el primer filisteo que esté a mano la sociedad tarde o temprano tendrá que volver a su perdido guía al culto y fascinador embustero no sabemos quién fuera el que por vez primera y sin haber salido nunca a la ruda caza le contara a la caída de la tarde al admirado habitante de las cavernas como había arrastrado al megaterio desde la oscuridad púrpura de su antro de jaspe o muerto al mamoz en singular combate y arrancándole los dorados colmillos pero es que ninguno de nuestros antropólogos modernos con toda la ciencia de que se jactan ha tenido el valor de decirnoslo sea cual fuere su nombre o raza aquel fue ciertamente el fundador verdadero del trato social que la mira del que miente es sólo encantar deleitar hechizar él es la base verdadera de la sociedad civilizada y sin él un banquete aún en los palacios de los grandes sería tan insípido como una conferencia de la sociedad real o un debate de la sociedad de autores o una de las ridículas comedias de Burnant y no será la sociedad la que únicamente le dé la bienvenida el arte irrumpiendo de la cárcel del realismo correrá a recibirle y a besar sus falsos y bellos labios conociendo que él sólo es poseedor del secreto de todas sus manifestaciones el de que la verdad es sólo cuestión de estilo mientras que la vida pobre veraz y vulgar vida humana cansada ya de repetirse a sí misma a beneficio del mister Herbert Spencer de historiadores científicos y compiladores de estadísticas en general seguirá al arte mansamente para tratar de reproducir a su manera simple e inculta algunas de las maravillas que aquel narra sin duda alguna siempre habrá críticos que como cierto escritor de la revista del sábado le censurarán gravemente al narrador de cuentos de hadas su conocimiento defectuoso de la historia natural los cuales medirán la obra imaginativa por su propia escasez de imaginación y quienes clamarán horrorizados elevando al cielo sus entintadas manos si a algún caballero que nunca haya salido más allá de los tejos de su propio jardín le diese por plumear un encantador libro de viajes como a Sir John Mudenville o como el gran Raleigh escribiera una historia del mundo sin tener pizca de conocimiento del pasado en defensa propia buscarán protección esos críticos bajo el escudo de aquel que dio vida a próspero el mágico el amo del calibán y ariel aquel que oyó a los tritones sonar sus caracoles en los arrecifes de coral de la isla encantada y a las hadas cantar en un bosque cerca de Atenas aquel que condujo a los reyes fantasmas en sombría procesión por el nebuloso páramo de Escocia quien escondió a Hécate en la caverna con su hermana la parca invocarán a Shakespeare siempre lo invocan y citarán aquel pasaje tan manoseado de que el arte es espejo de la naturaleza olvidando que ese infortunado aforismo es pronunciado deliberadamente por Hamlet a fin de convencer a los que le rodean de su locura absoluta en cuestión de arte fin de la primera parte segunda parte del primer acto de la decadencia de la mentira de Oscar Wilde traducido por Miguel Guerra Mondragón esta grabación de Libby Box es de dominio público personajes oye querido digas lo que dijeres esa es solo una frase teatral que tanto representa los verdaderos puntos de vista de Shakespeare acerca del arte como que los discursos de Iago representan sus puntos de mira en cuestiones de moral pero déjame llegar hasta el final del pasaje el arte encuentra su perfección dentro y no fuera de sí mismo el arte no puede ser juzgado por normas de semejanza externa es un velo más bien que un espejo posee flores que ninguna floresta conoce y aves que ningún bosque posee hace y deshace más de un mundo y bájate el cielo a la luna con un hilo escarlata las suyas son formas más reales que las del hombre y suyos son los grandes arquetipos de los cuales son meras copias inacabadas las cosas que existen a sus ojos la naturaleza no tiene leyes ni uniformidad hace milagros a su antojo y a su conjuro surgen los monstruos del mar manda florecer el almendro en invierno o envía la nieve sobre el maduro maizal a su palabra el hielo pone su dedo de plata sobre la ardiente boca de junio y los salados leones salen silenciosos de las cavernas de los montes lirios las dríadas atisban su paso desde la espesura los faunos morenos le sonríen con extraña sonrisa tiene dioses de cara de halcón que le adonan y los centauros galopan junto a él me gusta eso lo veo claro ¿termina ahí? no falta un pasaje más pero es puramente de orden práctico sugiérense en él métodos por los que podríamos revivir este perdido arte del mentir bien pero antes de que me lo leas quisiera hacerte una pregunta ¿qué das tú a entender al decir de la vida que la pobre veraz y vulgar vida humana tratará de reproducir las maravillas del arte? comprendo tu objeción a que el arte sea tratado como espejo pues en tu opinión Helio reduciría al genio a un mero espejo rajado pero supongo que no querrás decir que opinas seriamente que la vida imita al arte que la vida es el espejo y el arte la realidad ciertamente que eso creo aunque parezca paradoja y las paradojas son peligrosas siempre no por ello es menos cierto que la vida imita al arte mucho más de lo que el arte imita a la vida todos vemos hoy día en Inglaterra como cierto fascinador y curioso tipo de belleza inventado y acentuado por dos pintores imaginativos ha ejercido tal influencia sobre la vida que bien en exhibiciones particulares o en salones de arte hemos de ver los místicos ojos que Rosetti soñara la marfilina garganta de cisne la extraña mandíbula cortada en ángulo el sombreado y suelto cabello que él tanto amaba o la dulzura virginal de la escala dorada la boca de capullo y la mustia belleza de laus amoris el rostro pálido de pasión de andrómeda las manos finas y la esbeltez de la vivienne del sueño de merlín y siempre fue ello así un gran artista inventa un tipo y la vida trata de copiarlo de reproducirlo en una forma popular cual si fuese un librero emprendedor ni Holvain ni Van Dyck encontraron en Inglaterra lo que nos dieron ellos trajeron sus tipos y la vida con su profunda facultad imitativa se ocupó en buscarle modelos al maestro los griegos de sutil instinto artístico así lo entendían al colocar en la cámara nupcial de la desposada la estatua de Hermes o la de Apolo a fin de que concibiera hijos tan hermosos como las obras de arte que mirase en horas de placer o de dolor sabían los griegos que la vida gana con el arte no solo espiritualidad profundidad de pensamiento y sensibilidad inquietud o tranquilidad de alma sino que se amolda a las líneas y colores del arte y reproduce la dignidad de Fidias o la gracia de Praxiteles de ahí su oposición al realismo el cual rechazaban simplemente desde el punto de vista social comprendían que el realismo afea inevitablemente y tenían mucha razón nosotros tratamos de mejorar las condiciones de la raza por medio del aire puro luz libre agua sana y terribles edificios desnudos donde encuentren mejor acomodo las clases inferiores pero estas cosas solo procuran salud no producen belleza para esto el arte es necesario y los verdaderos discípulos del gran artista no son sus imitadores sino los que procuran parecerse a sus obras de arte sean estas plásticas como en tiempos griegos o pictóricas como en tiempos modernos en una palabra la vida es el mejor y el único discípulo del arte y lo que ocurre con las artes plásticas sucede con la literatura y esto se demuestra bien obviamente con los tunantes rapazuelos que después de leer las aventuras de Jack Shepard o Dick Turpin saquean los puestos de las desgraciadas vendedoras de manzanas escalan las dulcerías por la noche y alarman a los viejos que de la ciudad regresan a sus casas asaltándoles en medio de las callejuelas de los suburbios con antifaces negros y revólveres descargados este tan interesante fenómeno que siempre ocurre a raíz de una nueva edición de cualquiera de los libros a que ya he aludido se atribuye comúnmente a la influencia de la literatura sobre la imaginación pero es un error la imaginación es esencialmente creadora y busca siempre formas nuevas el niño ladrón es simplemente resultado inevitable del instinto imitativo de la vida es un hecho ocupado como los hechos usualmente se están en reproducir la ficción y lo que en él observamos lo vemos repetido en mayor escala en toda la vida Schopenhauer analizó el pesimismo que caracteriza el pensamiento moderno pero Hamlet fue el inventor del pesimismo el mundo ha entristecido porque hubo un títere melancólico una vez el nihilista ese extraño mártir que no ha abrazado fe alguna que marcha a la piqueta sin entusiasmo y muere por algo en que no cree es puramente un producto literario fue inventado por Turgenev y completado por Dostoyevsky Robespierre nació en las páginas de Rousseau tan cierto como que el palacio del pueblo surgió de las ruinas de una novela la literatura se anticipa siempre a la vida no la copia sino que la amolda a sus fines el siglo XIX tal y como lo conocemos es en grande parte invención de Balzac nuestros Lucien de Rubén Pré nuestros rastignacs y de Marseille hicieron su primera aparición en el escenario de la comedia humana nosotros solo llevamos a cabo con citas y llamadas y adicciones innecesarias el capricho o la fantasía o la visión creadora de algún gran novelista cierta vez pregunté a una dama que conoció íntimamente a Takerai si él había tenido modelo para su Becky Sharp me dijo que Betty era una creación pero que la idea fue parcialmente sugerida por una institutriz vecina de Kensington Square y la dama de compañía de una vieja muy rica y egoísta le pregunté en qué paró la institutriz y me contestó que con gran rareza años después de la publicación de Vanity Fair huyó con el sobrino de la dama con quien ella vivía y que por corto tiempo hizo gran ruido en sociedad muy a la manera de Mrs. Rowden Crowley al fin llegó la hora del dolor desapareció ella en el continente y a veces se la veía en Monte Carlo y en otros sitios de placer el noble caballero de quien aquel mismo gran sentimentalista tornó al coronel Newcomb murió meses después de haber alcanzado los Newcombs la cuarta edición con la palabra Atsum en los labios al poco tiempo de publicar Mr. Stevenson su curiosa novela psicológica de la transformación cierto amigo mío llamado Hyde se encontraba en el norte de Londres y ansioso de llegar a una estación ferroviaria tomó por un atrecho que consideró más corto perdió el camino y se encontró de buenas a primeras en un laberinto de viles y peligrosas calles sintiéndose algo nervioso empezó a andar muy a prisa cuando de repente de una de las casas salió un chiquillo corriendo que vino a enredarse en las piernas de aquel mi amigo cayó al suelo el muchacho Hyde le pasó por encima y le pisoteó asustado grandemente el niño y habiendo recibido algún daño empezó a gritar de tal modo que en pocos segundos la calle se llenó de un agente soez que salió de las casas como si hormigas fuesen rodearon a Hyde y le preguntaron su nombre ya iba a darlo cuando de pronto vino a su memoria el incidente con que empieza la novela de Stevenson tan horrorizado quedó Hyde por haber realizado personalmente aquella escena tan terrible y bien escrita y por haber hecho aunque incidentalmente lo que en realidad cometiera con deliberada intención el Hyde de la novela que se dio a la fuga con toda la velocidad de que fue capaz fue sin embargo seguido muy de cerca pero finalmente se refugió en la oficina de un cirujano la puerta de la cual hallábase abierta en donde explicó a un joven practicante que allí prestaba sus servicios exactamente lo que le había sucedido la humanitaria multitud aquella fue inducida a retirarse al darle Hyde una pequeña cantidad de dinero y tan pronto como la calle quedó despejada salió mi amigo al salir ganó su atención un nombre escrito en la placa de metal que sobre la puerta de la oficina quirúrgica había el nombre era Jekyll por lo menos debió haberlo sido la imitación aquí en la forma que ocurrió fue por supuesto accidental pero en el caso que voy a referirme la imitación fue consciente en el año 1879 poco después de haber salido yo de Oxford conocí en casa de uno de los ministros extranjeros a cierta mujer de una belleza curiosamente exótica nos hicimos grandes amigos y estábamos juntos constantemente y sin embargo lo más interesante en ella no era su belleza sino su carácter un carácter completamente indeterminado parecía no tener personalidad alguna sino simplemente la posibilidad de muchos tipos de carácter a veces se daba al arte por completo convertía sus salones en estudio y pasaba dos o tres días de la semana en galerías de pinturas o museos después le daba por frecuentar los hipódromos por usar los trajes más hípicos y no hablaba de otras cosas que no fuesen apuestas abandonó la religión por el mesmerismo el mesmerismo por la política y la política por las excitaciones melodramáticas de la filantropía en una palabra era una especie de proteo y un fracaso además en todas sus transformaciones como lo fue aquel maravilloso dios del mar cuando Ulises de él se apoderara cierto día empezó a publicarse una novela en una de las revistas francesas en esa época leía yo novelas por entregas bien recuerdo la sorpresa que recibía leer la descripción de la protagonista era tan parecida a la amiga mía que le llevé a la revista e inmediatamente se reconoció a sí misma con gran deleite suyo en la novela debo decirte que la obra era traducción de un escritor ruso ya muerto así es que el autor no pudo copiar su tipo de mi amiga pues bien para cortar mi relato meses después estando yo en Venecia acerté a poner mis ojos sobre la revista en la sala de lectura del hotel la cogí solo para ver que había sido de la protagonista era una historia asad lastimosa pues la joven había acabado por huir con un hombre absolutamente inferior a ella no solo en posición social sino en carácter e intelecto le escribí a mi amiga aquella misma noche le hablé de mi modo de ver a Juan Bellini y de los helados admirables de Florio y del valor artístico de la góndola no sin añadir una postdata manifestándole que la heroína de la novela se había conducido como la tonta no sé por qué añadí eso y recuerdo haber sentido cierto temor de que pudiese ella hacer lo mismo antes que mi carta llegase a poder suyo se había escapado mi amiga con un hombre que la abandonó a los seis meses la vi luego en París en 1884 donde vivía con su madre y le pregunté si la novela había influido en su decisión me dijo que había sentido impulsos irresistibles de seguir a la heroína paso a paso en su desenlace fatal y que con gran terror esperó la publicación de los últimos capítulos de la novela y cuando estos fueron publicados le pareció que estaba obligada a reproducirlos en la vida y así lo hizo ello fue ejemplo clarísimo de ese instinto imitativo de que estoy hablándote y un ejemplo extremadamente trágico sin embargo no quiero referirme más a casos concretos la experiencia personal es círculo muy vicioso y limitado quiero indicar el principio general de que la vida imita al arte mucho más de lo que el arte imita a la vida y abrigo la seguridad de que tú mismo lo verás así si lo piensas seriamente la vida es espejo del arte y reproduce algún extraño tipo ya imaginado por pintor o escultor o traduce en hechos lo que fue sueño en la novela hablando científicamente la base de la vida la energía de la vida como la llamara Aristóteles es simplemente deseo de expresión y el arte presenta de continuo los moldes varios en que esa expresión puede ser lograda la vida se apodera de ellos y los usa aún en su propio daño jóvenes hubo que se suicidaron porque Roya se suicidó que murieron por su mano porque por su mano Werther murió piensa en lo que debemos a la imitación de Cristo en lo que debemos a la imitación de César la teoría es en verdad muy curiosa pero para complementarla debes demostrar que la naturaleza al igual que la vida es imitación del arte ¿puedes probarlo? Querido puedo probarte cualquier cosa Es decir que la naturaleza sigue al paisajista y de él copia sus efectos Sí ¿a quiénes sino a los impresionistas debemos esas maravillosas grises neblinas que bajan silenciosas sobre nuestras calles apagando el brillo de los faroles y convirtiendo las casas en sombras quiméricas? ¿a quiénes sino a ellos y a su maestro debemos la bella niebla de plata que se cierne sobre nuestro río y que convierte en tenues formas de débil gracia el curvo puente y la meciente barca? El cambio extraordinario que ha operado en el clima de Londres durante los últimos diez años se debe por completo a esta escuela especial de arte ¿te sonríes? Mira el asunto desde el punto de vista científico o metafísico y verás que estoy en lo cierto Pues ¿qué es la naturaleza? La naturaleza no es la gran madre que nos ha parido Ella es creación nuestra En nuestro cerebro es donde nace a la vida Las cosas son porque las vemos y lo que vemos y el cómo lo vemos dependen de las artes que sobre nosotros hayan ejercido su influencia Mirar una cosa no es ver una cosa No vemos una cosa hasta no haber visto su belleza Entonces y sólo entonces es que nace a la vida Actualmente la gente ve la niebla no porque haya nieblas sino porque poetas y pintores han señalado la belleza misteriosa de tales efectos Habremos tenido por siglos nieblas en Londres Me atrevo a decir que las hemos tenido pero nadie las vio Así es que de ellas nada sabíamos No existieron hasta que el arte las inventó Sin embargo debemos confesar que estábamos llevando las nieblas hasta la exageración Se han convertido en mero amanedamiento de unos cuantos cuyo realismo exagerado les da bronquitis a los mediocres Allí donde los intelectuales sorprenden un efecto los incultos pillan un catarro Así es que seamos humanitarios e invitemos al arte a que vuelva sus ojos maravillosos a otro lado por más que ya los ha vuelto Aquella blanca luz temblante que vemos ahora en Francia de raras manchas purpurinias y de inquietas sombras violáceas es su última fantasía y en conjunto la naturaleza la reproduce admirablemente Allí donde antes nos daba corots y dominis nos da ahora monets exquisitos y arrobadores pisarros Hay momentos raros es cierto pero que no por ello dejan de ser observados alguna que otra vez en que la naturaleza se moderniza absolutamente pero por supuesto no podemos fiarnos mucho de ella El hecho es que se encuentra en esa infeliz situación El arte crea un efecto incomparable y original creado el cual sigue adelante hacia otras cosas La naturaleza por el contrario olvidando que la imitación es a veces la forma más sincera del insulto se obstina en repetir aquel efecto hasta que todos nos aburrimos por completo de él No hay persona realmente culta que hoy en día nos hable por ejemplo de la belleza de una puesta de sol Las puestas de sol son bien anticuadas pertenecen a la época en que Turner era la última palabra en arte Admirarla sería signo inequívoco de provincialismo de temperamento pero sin embargo continúan Aquella tarde la señora Arundel me hizo asomar a la ventana a mirar el glorioso cielo como ella lo llama No hay que decir que tuve que mirarlo Es ella una de esas filisteas absurdamente bonitas a quienes nada se les puede negar Y en total que vi simplemente un Turner de más que de segunda clase Un Turner del periodo malo con todas las faltas del pintor exageradas y demasiado acentuadas Por supuesto no tengo inconveniente en aceptar que la vida comete el mismo error a menudo Produce sus Renés falsos y sus Votrins fingido del mismo modo que la naturaleza que un día nos da un Quip dudoso y otro día un Rousseau más que cuestionable Sin embargo la naturaleza nos irrita más cuando hace cosas de esa especie Ello es estúpido Obvio Innecesario Un Votrins falso puede ser delicioso Un Quip dudoso es intolerable Sin embargo no quiero ser demasiado duro con la naturaleza Ojalá que el canal sobre todo por la parte de Hastings no se pareciese tan a menudo a un Henry Moore gris perla con luces amarillas Pero cuando el arte sea más variado la naturaleza será más variada también a no dudarlo Que ella imita al arte no creo que su peor enemigo lo niegue todavía Es lo que la mantiene en contacto con el hombre civilizado Mas ¿He probado mi teoría a tu satisfacción? La has probado a mi disgusto que es mejor Pero aún aceptando ese raro instinto imitativo de la vida y la naturaleza seguramente reconocerás que el arte expresa el genio de su época el espíritu de su tiempo las condiciones sociales y morales que le rodean bajo cuyas influencias fue producido Por supuesto que no El arte nunca expresa nada que no sea expresarse a sí mismo Este es el fundamento de mi nueva estética debido al cual y no a aquella ligazón vital entre fondo y forma de que nos habla Mr. Pater la música es el prototipo de todas las artes Por supuesto naciones e individuos con aquella sana y natural vanidad que es el secreto de la existencia están siempre bajo la impresión de que las musas hablan de ellos y tratan de encontrar en la tranquila majestad del arte imaginativo algún reflejo de sus propias túrbidas pasiones olvidándose siempre de que el cantor de la vida no es Apolo sino Marcias Lejos de la realidad y con ojos que no quieren ver las sombras de la caverna el arte nos revela su perfección y la multitud admirada que espera ver cómo se abre la rosa maravillosa de pétalos múltiples se imagina que es su propia historia a la que se le refiere que es su propio espíritu el que ha encontrado expresión en un molde nuevo pero no es así el arte puro rechaza el peso del espíritu humano y gana más con un medio nuevo o con material fresco que con entusiasmos artísticos pasiones elevadas o cualquier despertar del sentimiento humano el arte se desenvuelve dentro de sus propios límites no es símbolo de edad alguna las edades sí son símbolos de él aun los que ven en el arte un exponente de la época sitio y raza tienen que aceptar que mientras más imitativo sea menos representará el espíritu de la época los rostros miserables de los emperadores romanos nos miran desde el vil pórfido y del impuro jaspe que los artistas realistas de la época usaban con deleite y nos imaginamos que en aquellos labios crueles y en aquellas mandíbulas sensuales podemos encontrar el secreto de la ruina del imperio más ello no es así los vicios de tiberio no podían destruir aquella civilización suprema como no podía salvarla las virtudes de los antoninos cayó por otras razones menos interesantes podrán las sibilas y los profetas de la asistina servir para que algunos interpreten aquel nuevo brote del espíritu emancipado al cual llamamos renacimiento pero ¿qué nos dicen de la gran alma de Holanda los borrachos patanes y los bocingleros aldeanos del arte holandés? mientras más abstracto mientras más ideal el arte sea más nos revelará el genio de su época si queremos entender a una nación por medio de su arte miremos su arquitectura o oigamos su música en eso estamos de acuerdo como mejor puede ser expresado el espíritu de una época es por las artes abstractas e ideales pues el espíritu de por sí es abstracto e ideal por el contrario hemos de ir a las artes de la imitación si queremos mirar el aspecto visible de una edad cualquiera no pienso de ese modo después de todo las artes imitativas solo nos dan en realidad meras formas de estilo de este o de aquel artista o de ciertas escuelas de artistas espero que no serás tú de los que piensan que la gente de la edad media se parecía a esas figuras de las medioevales vidrieras de colores o a las talladas en piedra o madera o a las grabadas en metal o a las de las tapicerías o manuscritos iluminados probablemente serían gentes de aspecto ordinario sin nada grotesco o notable o fantástico en la apariencia la edad media tal como la conocemos en el arte es simplemente una forma definida de estilo y no existe razón alguna por la cual no pueda producirse en el siglo XIX un artista con estilo tal los grandes artistas nunca ven las cosas como son en realidad si las viesen dejarían de ser artistas toma un ejemplo de nuestros días sé que eres apasionado de las cosas japonesas pues bien ¿crees tú que existen los japoneses que el arte nos presenta? si así lo crees nunca has entendido el arte japonés el pueblo japonés es creación deliberada y consciente de ciertos artistas si colocas un cuadro de Hokusai o de Hokei o de cualquier otro de los grandes pintores nativos al lado de una dama o caballero japonés verás que entre ellos no existe la menor semejanza la verdadera gente del Japón es parecida a la mayoría del pueblo inglés es decir es extremadamente vulgar y nada de curioso o de extraordinario tiene en una palabra todo el Japón es puro invento no hay tal país no hay tal pueblo uno de nuestros más deliciosos pintores fue no hace mucho a la tierra del crisantemo con la vana esperanza de ver a los japoneses todo lo que vio todo lo que pudo pintar se redujo a unas cuantas linternas y unos abanicos le fue imposible descubrir a los japoneses lo cual se vio bien probado en la hermosa exhibición de sus obras en la galería de los señores Daudeswell no sabía que los japoneses son como he dicho simplemente una forma de estilo una fantasía exquisita de arte y así si deseas ver un efecto japonés no vayas a conducirte como un turista marchándote a Tokio por el contrario quédate en casa imprégnate bien de las obras de ciertos artistas japoneses y después una vez empapado del espíritu de su estilo y ya en poder de su manera imaginativa de ver saldrás una tarde a sentarte en el parque o a pasear por Piccadilly y si allí no ves efectos absolutamente japoneses no los verás nunca en otro sitio o volviendo de nuevo al pasado toma de ejemplo a los antiguos griegos otra vez ¿crees tú que el arte griego nos ha dicho cómo eran los griegos? ¿crees tú que las mujeres de Atenas eran como las majestuosas figuras del friso del Partenón o como aquellas diosas maravillosas que aparecen sentadas en los frontones triangulares del edificio? si las juzgas por el arte eran así pero lee una autoridad como Aristófanes por ejemplo y verás que las damas atenienses se ceñían demasiado ajustadas usaban calzado de tacones altos se tenía en el pelo de amarillo se pintaban el rostro y eran exactamente iguales a cualquiera necia elegante o caída criatura de nuestro tiempo la cuestión está en que miramos las edades pretéritas solo a través del arte y el arte muy afortunadamente nunca nos ha dicho la verdad una sola vez pero que me dices de los cuadros modernos de los pintores ingleses seguramente retratan el parecido de las personas que representan ciertamente son tan parecidos que nadie creerá en ellos al cabo de 100 años de la fecha los únicos cuadros en que uno cree son aquellos que tienen muy poco del modelo y muchísimo del artista los dibujos de Holbein de hombres y mujeres de su época nos dan impresión de una realidad absoluta y la causa de ello simplemente está en que Holbein obligó a la vida a aceptar sus condiciones a refrenarse dentro de los límites del artista a reproducir sus tipos y a manifestarse como él quería que se manifestara el estilo es lo que nos hace creer en las cosas nada más que el estilo la mayoría de nuestros retratistas están condenados a olvido absoluto nunca pintan lo que ven pintan lo que el público ve y el público nunca ve nada bien después de eso me gustaría oír el final de tu artículo con mucho gusto realmente no sé si habrá de ser para bien o para mal en nuestro siglo ciertamente el más prosaico y tedioso posible el mismo sueño nos ha sido infiel y ha cerrado las puertas de marfil para abrirlas de cuero los sueños de la gran clase media de este país según la publicación que sobre la materia hiciere en Myers en dos abultados volúmenes y según los anales de la sociedad psíquica son de lo más depresivo que jamás he leído no hay ni una sola buena pesadilla entre ellos son vulgares sórdidos y tediosos en lo que a la iglesia concierne no puedo concebir nada mejor para la cultura de un país que la presencia de un grupo de hombres cuyo deber es creer lo sobrenatural realizar milagros a diario y mantener viva aquella mitopeica facultad que es tan esencial a la imaginación pero en la iglesia anglicana se asciende no por aptitudes de credulidad sino por aptitudes de incredulidad la nuestra es la única iglesia en que el escéptico oficia en el altar y en la que se considera a santo Tomás como el apóstol ideal muchos dignos clérigos han pasado sus vidas en admirables obras de generosa caridad han vivido y muerto inadvertidos e ignorados pero basta con que algún necio e ineducado colegial de cualquier de las dos universidades suba a su púlpito a expresar sus dudas acerca del arca de Noé de la burra de Baalalm o de Jonás y la ballena para que medio Londres acuda a oír boquiabierto en éxtasis de admiración al superior intelecto el crecimiento del sentido común en la iglesia inglesa es muy lamentable ello es degradante concesión a una forma baja de realismo es necio además su causa es la ignorancia completa de la psicología el hombre puede creer en lo imposible pero nunca podrá creer en lo improbable sin embargo te leeré el final de mi artículo lo que tenemos que hacer lo que de todos modos debemos hacer es revivir este viejo arte de la mentira mucho podrá lograrse en pro de la educación pública por amateurs en el círculo doméstico en comidas literarias y en los test de la tarde aunque de este modo sólo obtendríamos un ligero y agradable mentir tal como fue practicado en los banquetes de la creta hay muchos otros modos de mentir el mentir con propósito de ganar alguna inmediata ventaja personal mentir por un fin moral como se llama usualmente aunque mirado despectivamente en estos últimos tiempos fue sin embargo muy popular en el mundo antiguo Atenas ríe cuando Ulises le dice palabras de disimulado intento que diría William Morris y un halo de falsedad ilumina la pálida frente del inmaculado héroe de la tragedia de Eurípides y coloca entre las nobles mujeres del pasado a la joven desposada de una de las odas más exquisitas de Horacio más tarde lo que en un principio sólo fue instinto natural se elevó a categoría de ciencia reglas muy bien confeccionadas fueron establecidas para guía de la humanidad y de tal asunto surgió una importante escuela literaria en verdad cuando recordamos el excelente tratado filosófico de Sánchez no podemos menos de lamentar que a nadie se le haya ocurrido publicar una edición barata y condensada de las obras de aquel casuista excelente una pequeña cartilla que fuese titulada ¿cuándo y cómo mentir? que además fuese publicada en forma atractiva y no muy costosa obtendría una gran venta y sería de gran utilidad práctica a la gente seria y profunda el mentir con propósito de mejorar la niñez lo cual es base de la educación doméstica todavía subsiste entre nosotros sus ventajas fueron tan admirablemente demostradas en los primeros libros de La República de Platón que es innecesario tratar de ellas aquí es un modo de mentir para el cual toda buena madre tiene peculiares aptitudes que son susceptibles de mejor desarrollo y cultivo lo cual no debiera pasarle inadvertido a la junta de instrucción el mentir con el propósito de un salario mensual es bien conocido en la calle Fleet y no deja de tener sus ventajas la profesión de escritor y líder político pero se dice que es oficio algo tedioso y en verdad que no conduce a nada más allá de una estentosa obscuridad la única forma de mentir que está por encima de todo reproche es el mentir por mentir y su mayor desarrollo es según se ha indicado la mentira en el arte así es como aquellos que no amaban a Platón más que a la verdad no podían transponer el pintel de la academia los que no aman la belleza más que a la verdad nunca conocerán el santuario más secreto del arte el sólido estólido intelecto británico yace en las arenas del desierto como la esfinge del cuento maravilloso de Flaubert y la fantasía la quimera le baila y le llama con falsa voz musical quizá no la puedo aír pero de seguro algún día cuando todos estemos moralmente hastiados del carácter vulgar de la ficción moderna escuchará su voz y volará con sus alas cuando ese día llegue ¿cuál no será nuestro contento? los hechos quedarían desacreditados la verdad llorará sus cadenas y la fábula y su genio maravilloso volverán al país el aspecto del mundo cambiará ante nuestros ojos admirados vehemoz y leviatán surgirán de los mares y bogarán majestuosamente enredor de la galera de alta popa como en los deliciosos mapas de aquellas edades en que los libros de geografía eran realmente elegibles los dragones vagarán por los sitios desolados y el fénix ascenderá por los aires elevándose desde su nido al fuego veremos al basilisco y la joya en la cabeza del sapo comiendo su avena dorada estará el hipógrifo en nuestras cuadras y sobre nuestras cabezas flotará el ave azul cantando cosas bellas e imposibles cosas que son hermosas y que nunca ocurrieron cosas que no son y que debieran ser más antes de que todo esto suceda debemos cultivar el abandonado arte de la mentira entonces debemos empezar enseguida pero para evitar errores quisiera oír en resumen las doctrinas de la nueva estética en resumen son las siguientes el arte no expresa nada sino a sí mismo tiene vida independiente como la tiene el pensamiento y se desenvuelve puramente dentro de sus propios límites no es necesario realista en época de realismo ni espiritual en tiempo de fe lejos de ser creación de su época está por lo común en oposición directa de la misma y la única historia que nos guarda es la historia de su propio progreso a veces vuelve sobre sus pasos y revive alguna forma antigua como ocurrió con el movimiento arcaico del arte griego posterior y con el movimiento pre-rafaelista de nuestros días a veces se anticipa por completo a su tiempo y produce en un siglo obras que necesitan de otro siglo para ser entendidas apreciadas y gozadas en ningún caso reproduce su propia época pasar del arte de una edad a la edad misma es el gran error que todos los historiadores cometen la segunda doctrina es esta todo arte malo proviene de haber vuelto a la naturaleza y a la vida y de haberlas elevado a ideales la vida y la naturaleza pueden ser utilizadas a veces como materia prima del arte pero antes de servir de utilidad alguna deben ser traducidas a convencionalismos artísticos desde el momento en que el arte abandona su medio imaginativo lo ha entregado todo como método el realismo es un fracaso completo y las dos cosas que todo artista debe evitar son modernismo de la forma y modernismo del asunto para nosotros que vivimos en el siglo XIX cualquier siglo menos el nuestro es adecuado asunto para el arte las únicas cosas bellas son las que no nos conciernen y para tener el gusto de citarme a mí mismo porque Ecuba no es nada nuestro su dolor es motivo tan propio de tragedia además lo moderno es lo único que se hace viejo Zola escribe para darnos un cuadro del segundo imperio pero ¿a quién le importa ahora el segundo imperio? está fuera de tiempo la vida corre más a prisa que el realismo pero el romanticismo va siempre delante de la vida la tercera doctrina es que la vida imita al arte más de lo que el arte imita a la vida ello resulta así no sólo del instinto imitativo de la vida sino porque el objeto consciente de la vida es encontrar expresión y porque el arte le ofrece ciertos moldes bellos con los cuales puede realizar aquella energía es teoría que jamás fue sostenida pero que es extremadamente provechosa y que proyecta una nueva luz sobre la historia del arte corolario de lo anterior es que la naturaleza externa imita también al arte los únicos efectos que la naturaleza nos puede mostrar son los que ya habíamos visto en poesías o en cuadros este es el secreto del encanto de la naturaleza y la explicación de su flaqueza la revelación final es que el mentir la narración de bellas cosas falsas es el objeto adecuado del arte y salgamos ahora a la terraza donde el blanco pavo real se esfuma como un fantasma mientras que la estrella de la tarde baña en crepúsculo en plata al atardecer la naturaleza se convierte en un efecto maravillosamente sugestivo no sin gran belleza por más que su fin principal no es otro que el de ilustrar los versos del poeta vamos hemos hablado bastante fin del primer acto fin de la decadencia de la mentira de Oscar Wilde traducido por Miguel Guerra Mondragón gracias